Y aquí están las hojitas, la cual le hemos sacado toda la comidita o la pulpa de sábila. ¿Qué es lo que vamos a hacer con estas hojas? La cual tiene la babita de la sábila. Vamos a pasar a hidratar nuestro cuero cabelludo. Este remedio es para todas las chicas que sufren de caspa o de cuero cabelludo reseco. Vamos a usar esa babita que ha quedado en lo que viene siendo la parte verde de nuestra sábila para hidratarnos con ese gel. Y ahorita mismo les voy a mostrar cómo es que se hace. Bien chicas, lo primero que voy a hacer es voy a desenredar mi cabello. Y por ejemplo, a mí ahorita me comienza a picar el cuero cabelludo, como en esta parte de aquí atrás. Así que lo que voy a hacer es que voy a dividir mi cabello. Voy a dejar un tramo chiquito. Me voy a voltear. Y voy a ir agarrando una penca de sábila. ¿Vieron lo que ya quedó? La pulpita. Con lo que ha quedado con ese gel, nos vamos a ayudar y lo vamos a pasar por todo nuestro cuero cabelludo. Y como ustedes pueden ver aquí, ya prácticamente toda la babita se quedó en mi cuero cabelludo. ¿Pueden ver esta la diferencia? Miren, esta está súper glossy. Y esta ya está seca porque todo el gel se quedó en mi cuero cabelludo. De esta forma vamos a ir trabajando todo el cuero cabelludo. Voy a ir sacando más cabello. Hago lo mismo. Suelto un poco de cabello. Amarro nuevamente. Cojo otra sábila. Ahí está. Y lo voy a llevar sobre mi cuero cabelludo. Y de esta forma vamos a ir haciendo todo, todo lo que viene siendo nuestro cabello. Vamos a poner la babita. Venga aquí por los contornos también. No olvidemos los contornos. Y chicas, esto lo vamos a dejar en nuestro cabello aproximadamente mínimo tres horas. Yo lo que voy a hacer es que lo voy a dejar más o menos son las una de la tarde, como a las seis. Recién me voy a pasar a bañar. Y voy a pasar a retirar el producto. Voy a partir de nuevo mi cabello. Y voy a pasar a coger otra sábila. Y voy a repetir haciendo lo mismo. Ok mis chicas, miren, la acabo de poner ya en todo mi cuero cabelludo. Las hojitas que me habían quedado las terminé de pasar por mi cabello, por ciertas partes de mi cabello. Así que ahí las voy a dejar. Y como les dije, regresamos en tres meses. Pero voy a estar haciendo updates cada semana en cómo me va mejorando el cuero cabelludo. Lo voy a estar poniendo en mi cabello también para ver si ayuda a hidratarlo un poquillo más. O a ver qué es lo que hace la sábila en mi cabello. De repente hasta aporta brillo, quién sabe. Y nada, en una semanita les vuelvo a hacer este otro videíto sobre cómo va yendo mi cabello. Ya saben, va a ser por espacio de 12 semanas. Los productos naturales usualmente no trabajan de la noche a la mañana. Hay que darles tiempo. Así que por eso es un promedio de unos tres meses que le voy a dar para ver si es que trabaja o no trabaja ejercito de vera. Ahora sí chicas, nos vemos. Hola mis chicas, ya estoy aquí después de un mes de haber estado usando el gel de aloe de vera en mi cuero cabelludo. Y también en mi cabello vamos a dar lo que a mí me ha pasado. Bien, empecé hace un mes usando el gel de aloe de vera el que preparamos y me lo puse en el cuero cabelludo para ayudar a hidratar mi cuero cabelludo. Ya que a mí en las épocas de invierno tiende a resecarse demasiado. O también cuando vamos a cambiar de estación, también como que el cuero cabelludo se estresa y se me pone súper súper reseco en ciertas partes de mi cabeza. Usé por un mes y lo que he visto es que me ha aportado bastante brillo al cabello. El cabello te lo deja súper 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 suavecito. Casi no tuve que usar este acondicionador cuando estuve usando el aloe de vera en gel. Simplemente usaba el shampoo y ya sentía que no necesitaba más acondicionador. Pero no me ha ayudado en lo que viene siendo la resequedad del cuero cabelludo. Todavía está un poco reseco. No veo que me haya ayudado mucho en ese aspecto. Pero si lo quieren usar para acondicionar su cabello, para darle brillo, para darle más suavidad, completamente recomendadísimo. Pero no para ayudarte a aliviar la resequedad. En eso no me ha ayudado. Pero de que sí lo voy a seguir usando, sí lo voy a seguir usando porque siento que es un producto súper natural. Sin nada de químicos y que reemplaza completamente para mí el acondicionador. Y te aporta un brillo súper espectacular en el cabello. Chicas, yo espero que les haya gustado mucho este videíto del día de hoy. Y nos vemos hasta otro videíto. Ya sabemos, probando algún otro producto. Ya sea de reseña, ya sea de compritas, ya sea de comida. Aquí, nosotras las mujeres, tenemos que aprender a hacer de todo. Y como ya saben, nos encantan hacer de todo también. Así que nos vemos hasta otro videíto. No te olvides de dejarme un comentario en la parte de abajo. Déjame saber si tú ya alguna vez has usado el gel de aloe de veras. Si te ha ayudado o no te ha ayudado. O cómo es que te ha ayudado. Nos vemos hasta otro videíto. Chao, chao. Chao, chao. Chao.